Otra toma de las obras que se están realizando en el camino de acceso a la autopista para unir la ruta 18S que va entre Puerto y Aldao para unir esta ruta con la autopista Rosario-Santa Fe varias empresas trabajando había un pequeño puente aquí que se había desordenado bueno, ya lo están reparando es algo que se viene pidiendo hace mucho tiempo y ahora recrudeció la demanda de los vecinos a partir de la emergencia vial desatada por las tormentas y la subida del arroyo recordemos que incluso partidos políticos como el Partido Humanista de Puerto San Martín habían presentado cartas por nota de entrada en este caso firmada por Irene Schmidt indicando que venían más tormentas que había que hacer todo lo posible para eliminar más posibilidades de inseguridad y restablecer un poco la normalidad del tránsito dentro de la ciudad colectivos urbanos, colectivos de trabajadores proveedores de alimentos estaban impedidos de entrar normalmente a la ciudad con esta obra que le venía pidiendo a la gente esperemos que se pueda restablecer aunque sea una buena parte de la normalidad de la entrada y salida en Puerto San Martín con ustedes Gabriel Gomez Fiori nuevaregion.com